Música 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 Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Música Música Usted no aprende verdad Este muchacho me llena de orgullo Puta, que ofertón Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas Ese es un verdadero hombre Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Esta cosa es real, hijo Señor, qué suerte tienen algunos ¿Masaca,本当 ni hanbunco ni seru toa? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? No mames ¿Masaca, sensei,本当 ni俺のこと? No, pero... Algo anda mal ¿Sensei? ¿Naniして? ¡Vete! ¿Cocchi ni tanosí vasoある? Ah, sí Muerde el cebo ¡Oh,すごい! ¡Conna basho yo que sitteました ne! ¡Sensei! ¡Eh, eh! ¡Nande, Mizugi! ¡Ahora sí viene lo chido! ¿Por un demonio en lo que faltaba? ¡Sensei! ¿Estás bien? Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso ¿No? ¿No es bien? No es... ¡Nanto! ¡Sugu tasiquemase! ¿Por qué es lo que un hombre hace? ¡Muchirá, entonces, por favor! ¡Yoy... Algo anda mal Ahora sí viene lo chido Puta, qué ofertón ¿Por qué es lo que un hombre hace? ¿Doco en ir? No cabe duda que es un estúpido ¿Coco acá? ¿Soco ha chido? Estás bien pendejo Bien pendejo ¿Soco ha chido? ¿Nanica en el que se está障iendo? Batman, mira el tamaño de esas bolas ¡No se está障iendo! ¡Vámonos! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¿Eh? ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pendejo? ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pendejo? ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¿Ah? Ah, ¿sáquio? ¿Nurechate más de acá? ¿Eh? ¿Core te...? ¡Diablo, señorita! ¿Mosicaste, bókno tami ni sierabete kite kuretandeska? ¿Hm? La visa ha preocupado tanto por mí ¡Eso tiene sentido para mí! ¡Sonna codo nai desu! ¡Ore, tanosí desu! ¡Sensei toite! ¡Bes sí, buey, no mames! ¿Nande ore, conno toki doki sterrunda? ¡So! ¡Yokatta! Esta, pequeña parte Se llama Felicidad ¿Hotel va a cocono chikaku? ¿Iki basho? ¿Ore? ¿Cono kiyochi? No me creería si te lo dijera Ah, no mames, si es cierto I tried so hard And got so far But in the end It doesn't...